Abogados constitucionalistas negaron que sea inconstitucional someter el tema del aborto a un referéndum aprobatorio tal y como propuso el juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Francisco Toribio nos explica. La propuesta del magistrado José Alejandro Vargas cuenta con el respaldo del director del Consejo Nacional VIH SIDA, Víctor Terrero y el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez. Ya que con esta el pueblo decidiría si quiere que se permita el aborto o se prohíba de manera choluta. Para el abogado Nánfis Rodríguez, este referéndum sería inconstitucional porque se violarían derechos fundamentales mientras que para experto en materia constitucional la consulta popular está contenida en la Carta Magna. El punto más importante de todo este debate es incorrecto afirmar que para que se permita el aborto con causales hay que reformar la Constitución de la República. Sin embargo, en el caso del abogado constitucionalista Olivos Rodríguez advierte que realizar un referéndum por el tema del aborto es un proceso que resultaría muy complicado e innecesario. No puedo tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. Ese es el único límite para la realización de una consulta o de un referéndum. La propuesta del referéndum aprobatorio para que la población decida sobre el aborto tendría que realizarse antes de que el Senado de la República se aboque a sancionarlo. Francisco Toribio, NCDN